La Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas invita a los interesados a formar parte del doctorado en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente que oferta el plantel con una duración de tres años. Este potrado va dirigido a egresados de programas educativos en agronomía, veterinaria, biología, ciencias ambientales y profesionistas con experiencia en la conservación del medio ambiente y sistemas de producción agropecuaria. El registro y entrega de documentos estará vigente hasta el 31 de mayo del presente año para en posteriores fechas continuar con el proceso de selección y dar inicio con el curso del próximo 23 de agosto del 2021. Cabe mencionar que el objetivo de este programa de posgrado es formar doctores en ciencias con actitud analítica y crítica, con responsabilidad social y ética, que encuentren alternativas a las problemáticas actuales de los sistemas agropecuarios y el medio ambiente a partir de la investigación básica y aplicada.